Y en este vídeo te enseñaré cómo reparar tus armas y herramientas en LEGO Fortnite, así es, las vas a poder reparar al momento y lo mejor de todo es que no te va a costar ningún material ni nada. Pero antes recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas vídeos de LEGO Fortnite como este. Y continuando chicos, sé lo molesto que puede llegar a ser que tengas una herramienta en LEGO Fortnite que te costó tanto conseguirla y luego no puedas repararla. Aunque te diste cuenta que te falta poco para que se rompa ese pico y no tienes materiales para hacer uno nuevo, no te preocupes crack. Tengo tu solución. Aunque he de reconocer que oficialmente no se puede hacer reparaciones en LEGO Fortnite, es decir, no hay un objeto como Junke o algo así que te permite reparar objetos. Entonces en este vídeo les mostraré un bug que te permite reparar los objetos y ya depende de cada quien si usarlo o no. Obviamente no te van a banear ni nada por el estilo porque estás jugando en tu mundo de LEGO Fortnite, pero obviamente estás rompiendo un poquito el juego, así que tú decides si hacerlo o no. Y simplemente tenemos que ir a la pestaña de construir que nos va a salir abajo a la izquierda del botón. Luego nos vamos a la parte de muebles y en almacenamiento elegimos el cofre. Puede ser cualquier cofre, ¿ok? Este cofre pequeño. Colocamos uno, abrimos el cofre y aquí colocamos los objetos que queremos reparar. Y como pueden ver mis herramientas tampoco es que estén muy desgastadas, pero sí tienen algo de uso. Ahora dejamos todos los objetos de aquí y lo único que tenemos que hacer es simplemente romper el cofre con la mano. Le damos un par de golpes, ¿ok? No voy a cortar el vídeo ni nada. Y ahora vamos a recoger todas las herramientas que tenía y automáticamente todas están como nuevas, como que si nunca las hubiera usado. Así que ahora puedes volver a usarlas y cuando te falte poco para que se gasten, vuelves a hacer un cofre y repites el proceso. Y por último, solo una advertencia. No te recomiendo que utilices este método para reparar algún arma o herramienta que hayas pasado por la mesa de esencia, ya que efectivamente vas a poder repararla, pero va a perder cualquier esencia que le hayas colocado. Y bueno chicos, eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda suscribirte para que no te pierdas trucos de LEGO Fortnite como este y toda la información que necesites sobre este juego. Nos vemos en la próxima.